En la Federación Mexicana de Fútbol, trabajamos día a día por contribuir a generar un cambio en la conciencia social en materia de inclusión y de respeto, asumiendo la responsabilidad del poder de convocatoria de nuestro fútbol. En este Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, agradecemos a todos nuestros aliados, a los medios de comunicación y, sobre todo, a la afición por formar parte de este gran esfuerzo. Y los invitamos a seguir sumando para lograr un cambio que vaya mucho más allá de los estadios de fútbol. Muchísimas gracias.